A partir de este 11 de diciembre se iniciaron los festejos a la Virgen de Guadalupe, quien según la fe católica apareció por primera vez el 12 de diciembre de 1531 en el Cerro de Tepeyac, México. Desde aquel momento se venera la imagen de la Madre de Jesús en aquel país, tradición que fue adoptada por los guatemaltecos, que cada año visitan el santuario que lleva su nombre. Se abre este santuario a las 6 de la mañana y se cierra hasta el día 13 a las 3 de la mañana, son casi 45 horas que está abierto este santuario para recibir a tantos previnos que se acercan a venerar la imagen de nuestra Madre de la Virgen de Guadalupe. Y luego de la misa de 5 del día 11 de diciembre inicia la serenata. La serenata es ese canto, ese homenaje a la Virgen María en esa tarde de 6 a medianoche, son 6 horas de serenata, donde este año van a haber algunos artistas nacionales que van a venir a cantar. Al terminar el día 11 a la medianoche, empiezan las mañanitas durante 15 minutos. Esos 15 minutos son de darle la bienvenida a ese día tan grande, tan esperado, para muchos devotos que quieren y aman a nuestra Madre de la Virgen de Guadalupe. Se espera que más de 100 mil personas visiten el santuario durante las 45 horas que permanecerá abierto el templo. Se estima que al menos 25 mil personas visitarán la capilla en donde se encuentra el cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Que son más de 100 mil personas las que se esperan para este 12 de diciembre, como todos los años, porque muchos vienen a venerar y son grupos de personas que van entrando. Eso, en algún momento muchos se quedan en la calle, muchos se quedan solamente a los alrededores porque es tanta la cantidad de personas que se acerca que algunos se desesperan, ya no entran y prefieren quedarse tomando fotografías, comiendo algunos platillos típicos propios, las garnachas que se acercan acá, algunos almuerzos que hacen también. Ya la gente, muchos ya no entran, se quedan afuera, pero en sí son como 100 mil los que se esperan. Para Prensa Libre.com, Verónica Gamboa. Prensa Libre.com.